Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo curso de OpenWabinars. Mi nombre es Ege Lozada y vamos a ver en qué consiste un sistema distribuido. Lo primero de todo, ¿qué es un sistema distribuido? Es un conjunto de equipos independientes que actúan de una forma transparente como un único equipo. ¿Cuál sería el objetivo? Es descentralizar tanto el almacenamiento de la información como el procesamiento. Todo esto lo estamos viendo de cara a Elasticseed y cómo funciona. ¿Qué ventajas aporta? Pues mayor eficacia, mayor tolerancia a fallos porque al estar distribuida la información en el caso de que se nos caiga un nodo, dicha información va a encontrarse en otras replicadas. Mayor velocidad a la hora de realizar un procesamiento, cuando se realiza una consulta, los procesamientos se dividen entre todos los nodos que forman el sistema distribuido en vez de por ejemplo enviarlo un único nodo y que él tenga que hacer todo el trabajo. Y escalabilidad, es decir, si mañana necesitamos más procesamiento o añadir más disco duro en vez de que los equipos crezcan de forma vertical añadiendo más almacenamiento, más RAM o más CPU, se añaden equipos de forma horizontal que se añadirían al cluster o al sistema distribuido. ¿Qué aporta una base de datos distribuida? Pues la información se almacenaría en diferentes sitios, en diferentes sitios de la red, físicamente. Aunque lógicamente de cara a un usuario final es una única base de datos. Cuando nosotros queramos acceder a la información vamos a lanzar una consulta e internamente él ya sabrá dónde se ha almacenado cada uno de esos datos. Independencia con respecto al sistema operativo, es decir, si el servicio se puede instalar en sistema operativo Linux o Windows, da igual. La base de datos es de forma distribuida y es completamente transparente el sistema operativo para el usuario final. La información se queda fragmentada y las réplicas aportan alta disponibilidad. A continuación vamos a ver un vídeo, una especie de animación en la que vamos a ver cómo se distribuye en el ActiveShip esta información distribuida. Suponemos que disponemos de un clúster distribuido del ActiveShip que está compuesto por tres nodos. Entonces nosotros tenemos a través de una entrada de datos toda la información que vamos obteniendo. El ActiveShip paquetiza la información y la denomina shard. Entonces lo que va a hacer es estos shards que va generando lo va a ir distribuyendo entre los distintos nodos. Por ejemplo, el primer shard lo va a colocar aquí y para conseguir el alta disponibilidad que comentábamos antes, que es una de las ventajas de un sistema distribuido, vamos a establecer que las réplicas sean uno. De esta forma, cuando yo indexo la información, se crea una réplica en un nodo distinto. Muy importante esto, nunca se deba crear en el mismo nodo ya que si tengo el shard primario y la réplica en el mismo nodo y este se cae, perdería esa información. Por tanto, las réplicas se van creando en nodos distintos en los cuales va entrando la información. Como se puede ver, van entrando los shards, los paquetes y se van generando réplicas en nodos distintos. ¿Qué ganamos con esto? Que si mañana por ejemplo ocurre un error y perdemos esta información, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el 1 primario tiene una réplica en este nodo. El 2 réplica tiene la primaria aquí y efectivamente todos tienen una réplica o el primario en otro nodo distinto. Entonces, ¿qué es lo que haría en este caso la ACSI? Se percata de que hemos perdido un nodo y hasta que este nodo se recupere, lo que va a hacer es, sabiendo que en ese nodo estaba esa información, voy a replicarla. Pues si yo tenía aquí el 1 primario y ahora tengo aquí la réplica del 1, voy a poner el 1 primario aquí. De esa forma voy a ir cogiendo todos los shards que había perdido y voy a seguir cumpliendo que la réplica siempre sea 1. Es decir, que tenga un shard primero en un sitio y otra réplica en otro. De esta forma todos los shards que estaban asignados a este nodo los he recolocado en los otros nodos y así no perdemos la información. Es una de las ventajas y creo que da la mejor ventaja del sistema distribuido hablando de base de datos, no de procesamiento. Entonces, este conjunto de nodos lo que forma es lo que nosotros llamamos un clúster. El ACSI, cuando nosotros tenemos una instancia del ACSI instalada, un servicio en un nodo, en un equipo se denomina nodo y un conjunto de nodos del ACSI forman un clúster. Cada nodo se encarga de peticiones HTTP y dispone de una red SAPI para contestar las peticiones que se le vayan realizando. Los nodos conocen el estado del resto y pueden reenviar las peticiones de los clientes al nodo indicado. Entonces, ahora vamos a entender mejor estos conceptos cuando veamos qué tipo de nodos existen. Disponemos del masternode, que es uno de los fundamentales, que se dedica a crear y a borrar los índices. Cuando nosotros hablamos de índices en el ACSI nos referimos a bases de datos. Entonces nosotros, el masternode será el que cree, el que borre los índices, gestiona los nodos conectados, toma decisiones de colocación de datos. Cuando nosotros queramos indexar información en el ACSI, esa información llega al master y será el master el que diga, este char va hacia allí, este char va a este nodo y estos datos van a este nodo. Es el que los reparte. De la misma forma, cuando realizamos la búsqueda, le preguntaremos al master dónde realizar la búsqueda de un determinado índice, de una determinada base de datos y será el master el que nos diga dónde podemos consultar cada información. Los datanode, su objetivo es almacenar la información y también procesarla. Cuando nosotros realizamos una consulta, no es simplemente devuélveme esta información. Podemos hacerle consultas más complejas en el que hagamos, por ejemplo, agregación. Por ejemplo, si tenemos clientes y lo que nos debe. Cliente y lo que nos debe. Nosotros vamos insertando esos datos, podemos consultarle que nos devuelva del cliente X todo lo que nos debe. Entonces tiene que realizar una suma. Es un ejemplo muy básico, pero es un procesamiento que tienen que utilizar también los datanode. Por lo tanto, se utilizan tanto para almacenar información como para procesarla. Ingestnode ejecutan una especie de preprocesamiento. El preprocesamiento que hablábamos antes de locktash, pues si no requerimos tener un locktash instalado en una máquina y el preprocesamiento es muy básico, podemos hacerlo con un Ingestnode, que también va en el mismo nodo que el Elasticseed y lo que hace es recoger la información, aplicarle una serie de campos con unos filtros y pasárselo al masternode para que pueda realizar el indexado de dichos datos. Y el último de los nodos, que es el que más quería destacar, es el nodo coordinador. Lo que hace es encaminar la petición. Es un nodo que se instala en el cliente, como en este caso, por ejemplo, nosotros utilizaremos Kibana. Y Kibana, cuando realice las peticiones Elasticseed, lo que haría si no utiliza un nodo coordinador es preguntarle al master. Oye, ¿dónde puedo buscar esta información? ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos un cluster sobrecargado porque el master se dedica a hacer muchas tareas, podemos sobrecargar aún más el cluster. Entonces, el nodo coordinador lo que hace es mantener una comunicación constante con el master actualizándose toda la información que el master sabe, la sabe el nodo coordinador. De esta forma, si nosotros con Kibana, en vez de conectarlo directamente al master, se conecta a un nuevo coordinador, el coordinador, cuando haya que buscar cierta información, no le va a preguntar al master, ya que conoce lo mismo que conoce el master, sino que ya sabe dónde hay que buscarlo. Es una forma de evitar sobrecargar más el cluster a través del master y poder hacer las consultas con la información que conoce el nodo coordinador. Además de saber dónde escribir y dónde leer, puede ayudar a la parte de procesamiento de datos. Es decir, lo que sería un MapReduce, que se ve mucho en el procesamiento escalado de Big Data, es cuando yo hago una consulta, como se puede ver aquí, se enviaría dicha consulta a los Data Nodes, los cuales van a hacer la búsqueda y una especie de preprocesamiento, pero claro, yo quiero obtener un único resultado de una única consulta. Si tengo tres Data Nodes, no quiero obtener tres resultados. Entonces, lo que se hace es que los Data Nodes realizan ese procesamiento, que vamos a llamar una especie de mapeo, y ese preprocesamiento, una vez han terminado, se lo envían al nodo coordinador, el cual hace una especie de merge, de unión de los resultados obtenidos de todos los nodos, y es el que presenta el resultado final. Aquí van a, de esta forma, ganamos velocidad y nos sobrecargamos el placer. Y bueno, con todo esto, terminamos este tema. Si estáis interesados, tenemos en Open Webinars un curso de LK. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!